Dentro de análisis que uno hace como periodista y en todos los temas y la Cámara de Comercio uno más en lo que uno maneja, el Gobierno Nacional ha querido acabar las Cámaras de Comercio. Y esto lo digo para la gente de la ciudad mitrada. Cuando se tiene una institución, hablan mal de esa institución. Pero se pierde la institución y, oiga, perdimos la institución. El Gobierno Nacional quiere acabar con las Cámaras de Comercio, las quiere oficiar. ¿Ustedes han hablado de este tema? ¿Usted ha viajado de pronto y ha estado en algunos congresos? Pues Julio Cedrán, mire, hemos estado en dos oportunidades, en unas reuniones ya de tema, de ese tema, mejor dicho. Y lo que se dice es que los decretos nuevos que llegan, que van a llegar, van a rebajar el tema del pago de la inscripción o de la filiación. Bueno, bueno, y al hacer eso, que rebaje por lo menos, vamos a hacer un ejemplo, 10 mil y pagan 5 mil, eso se llama financiar las entidades. Y si no hay cómo financiar la entidad para que tenga manejo, lógico, se tiene que acabar o se tiene que suprimir. Mire, el departamento son 40 municipios. De los 40 municipios, yo no creo que hay 5 o 6 Cámaras de Comercio. Usted, el dato, la verdad, no lo tengo muy fijo. ¿Cuántas Cámaras de Comercio pueden haber en el norte de Santander? En el norte de Santander, en este momento hay 3. Está la de Ocaña, Pamplona y Cúcuta. Todas ya las suprimirían, las dos irían a Cúcuta. Entonces, todos dependeríamos ya de Cúcuta. Que es lo que no queremos nosotros, yo como directivo y presidente de la Junta, vamos a trabajar para eso. Para que, por favor, no pase eso, porque es un decreto nacional ya, para el próximo año empezar con ese tema. Bueno.